Caso de Ivásquez, suspendieron audiencia en la quesería llevada a juicio por las chuzadas a Laura Ojeda. La decisión fue tomada luego de la solicitud del abogado defensor a la Etfreja en relación con el caso que involucra a la exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Luego de más de dos horas de diligencia, el juzgado quinto penal de conocimiento de Barranquilla suspendió el martes 21 de mayo de 2024 la audiencia de acusación contra Ivásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por el delito de violación de datos personales. Esto luego de la interceptación a Laura Ojeda, actual pareja del hijo del gobernante. De acuerdo con su abogado, a la Etfreja, que apeló la declaratoria de víctima de Ojeda en este caso, la intención de esta petición de suspensión es buscar un nuevo principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en lo que concierte a este punible. Ante la consulta de Infobae Colombia, el letrado aclaró que esta sería una negociación diferente a la de los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos, por los que recibió inmunidad por dos años a cambio de información sobre el dinero recibido por Petro Burgos, de manos de cuestionados personajes, con destino a la campaña de su padre, porque se aplazó audiencia de acusación contra Dey Vásquez. En este proceso, Freja hizo énfasis en que se adelanta otra investigación por el mismo delito, pero con una otra implicada, Genesis Leal Olave, amiga de Laura Ojeda, que también alegó ser víctima de las actuaciones de Vásquez, que habría contactado a un hacker para llevar a cabo las chuzadas a los celulares de ambas, con la aparente intermediación de una oficial de la Policía Nacional. En este caso, el abogado defensor alegó que existe solicitud de conexión entre ambos casos, por lo que pidió que se establezca un nuevo mecanismo de cooperación, en lo referente a las chuzadas de Vásquez. Será un nuevo acuerdo, una nueva negociación, indicó el abogado Freja a esta reacción, que se mostró optimista en que su defendida pueda alcanzar un nuevo trato con el ente acusado. De hecho, así lo confirmó el fiscal Mario Burgos Patiño, que ratificó la intención de la defensa de Edith de lograr un nuevo principio de oportunidad, en medio de las acusaciones de Ojeda de no tener ética, luego de que pidiera que su abogado, Miguel Díez, demostrara un poder que lo avalara como representante de la víctima. Laura Ojeda fue declarada como víctima. Durante la diligencia, Ojeda alegó a través de su defensor, Díez, que ha sufrido daños psicológicos por lo que serían las conductas de Vásquez, para lo cual presentó un dictamen forense que daría cuenta de esta situación. Así pues, el abogado Díez pidió que su cliente sea acreditada como víctima en este caso, solicitud que fue aprobada por la jueza, pese a las observaciones de Freja, que procedió en tal sentido. Se argumentó con base en el soporte probatorio que se ofreció desde el principio, indicó Díez sobre la petición de la declaratoria de víctima de su defendida. No se demostró la carga argumentativa de un perjuicio, respondió Freja, en contravía de la determinación del juzgado de acreditar a Ojeda como víctima, ante la filtración de datos personales. He sido víctima porque considero que causaron afectación a mi intimidad, me causaron daños psicológicos e, incluso, daños patrimoniales, expresó la propia afectada. Diferente a lo expuesto por el abogado de Vásquez, se debe demostrar el daño real, concreto, específico y no en abstracto, como lo hizo el representante de la víctima, precisó. La audiencia se reanudará el 13 de agosto a las 10 de la mañana. De acuerdo con la determinación de la togada, luego de que las partes intervinientes no objetarán la petición del abogado de Vásquez sobre el aplazamiento. Lo que también se conoció es que Ojeda no desea comparecer en la diligencia, alegando que sus datos personales han sido expuestos y que ha sido víctima de la esfareja de Petro y que ha sido víctima de la togada, luego de que las partes intervinientes no